Bueno, estamos en la línea vía Zoom con el columnista, maestro Arturo Reyes Isidoro, que hoy en Prosa Prisa, precisamente, su columna, el título de la columna es PAMPRI y PRD superan sus diferencias y van por la alianza. Ayer, en estos últimos días, ha habido mucha polémica en relación a que esta alianza no se iba a dar. Varias cuestiones que se han generado, rumores muchos y otros, pues, provocado por sus mismos dirigentes. Pero bueno, Arturo, vaya, ¿quién mejor para llevar el pulso de lo que va pasando en esta alianza que, pues, de acuerdo a lo que hoy escribes, podría sí darse? Muy buenos días, Arturo. Muy buenos días a todo el auditorio. Sí, en efecto, el sábado los dirigentes del PRI y del PRD, Marlon Ramírez y Sergio Cadena, sorprendieron cuando inesperadamente vieron a conocer una fotografía en la que se les ve sentados en un restaurante y luego acompañaron esa fotografía con un pequeño boletín diciendo que habían acordado una alianza para ir juntos. No dijeron otra cosa, pero eso despertó especulaciones de por qué no estaba el dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán, y empezaron a circular muchas versiones de que se había roto la negociación para ir en alianza a los tres partidos. Realmente nunca se dijo nada al respecto, pero así se interpretó y se desató una serie de rumores, especulaciones, y el domingo nuevamente los dirigentes del PRI y del PRD salieron a hacer una serie de señalamientos en contra del dirigente estatal del PAN, acusándolo de soberbia, de que quería imponer sus condiciones, e incluso de que obedecía instrucciones del Palacio de Gobierno para reventar la alianza. Ayer el dirigente estatal del PAN respondió diciendo que no, que él está dispuesto a continuar con esto y los invitó a que hoy tengan equipos negociadores de los tres partidos para reanudar sus diálogos con miras a tratar de llegar a esta alianza. Algo que dejan claro todos es que en cuanto a las candidaturas a diputaciones federales, esas ya están acordadas por las dirigencias nacionales y no van a cambiar. El problema se está presentando en el nivel local, más que para diputaciones locales, para los candidatos a las alcaldías. Ahí es donde se han atorado y pues habrá que ver qué es lo que acuerden ahora. Según la información que a mí me dieron panistas y que ayer manejó el periodista Marlon Ramírez, en principio para las diputaciones locales, para las diputaciones locales, el PAN se reservaría 17 y 13 les daría a los partidos PRI y PRD. Tengo entendido que 6 serían para el PRI y 7 para el PRD. Desde el lado del panista aseguran que ese ya es un acuerdo establecido. Los otros dicen que todavía no es definitivo, pero entonces habrá que esperar. Lo que yo veo es que lógicamente los tres partidos están defendiendo sus posiciones y algo que me llama la atención y que no apunté en mi columna es que los tres aseguran que piden determinados lugares porque tienen los candidatos, los mejores candidatos, los que van a ganar. Esto me llevó a otro punto de vista, que si ellos aseguran que tienen candidatos muy buenos, entonces la situación se le va a complicar a Morena y a sus candidatos. Creo que son de alguna manera también las presunciones que hay en la mesa, porque fíjate que cuando menos acá en el sur algo que estamos observando es que la mayoría de los aspirantes a las presidencias municipales con muchas posibilidades como que están esperando en ser nominados precisamente por Morena antes que por cualquier otro partido. Entonces va a ser algo muy interesante ver. En Coatzacoalcos está, ahí sí creo que hay muchas complicaciones, han estado muy fuertes los jaloneos, sobre todo porque ahí está este personaje, Carlos Vasconcelos Guevara. Sí, mira, te comento lo que yo he escuchado, he platicado acá con las dirigencias, con los dirigentes. Por el lado del PRI me han dicho ya con toda firmeza que Carlos Vasconcelos es el candidato inamovible, él va a ser el candidato a la alcaldía, y escuché de uno de los dirigentes del PAN, además de diputado local Enrique Cambranis, me decía él el sábado que se reunió conmigo, que tomamos un café en Jalapa, que en las encuestas Carlos Vasconcelos puntea en las del PAN que va arriba, claro, no me dio, me dijo que 500, 800 votos, solo como candidato del PRI, y él me dice que si entra el PAN y el PRD, pues lo van a disparar hacia arriba. Entonces ahí creo que, bueno, si me atengo a lo que me dicen, ahí está resuelto, le va a ser muy difícil al candidato de Morena quitarles un triunfo si va la alianza. Ellos me aseguran, los panistas que tienen en sus encuestas, está arriba Carlos Vasconcelos, y en el PRI dicen es inamovible. El PRD se sumaría, lógicamente, si así se da esto. Arturo, ¿te parece que efectivamente irán las alianzas? Todo depende también del reparto de las posiciones, si llegan fortalecidas o no, que ese es otro punto, ¿no? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, me refiero a que en el reparto de posiciones es donde se están dando los más fuertes jaloneos. Ahí, de eso depende que las alianzas lleguen fortalecidas o no, que ese es un punto muy importante. Digo, podría haber alianza, pero si esa alianza llega muy debilitada, pues... Mira, yo pienso que si hay alianza, no va a llegar debilitada la alianza. Hay otra circunstancia que me comentaban los del PRI. Va a haber un reparto, tratan de que haya un reparto equitativo, porque dicen ellos, por ejemplo, que no pueden ir solo candidatos del PAN, por ejemplo, o del PRD y que no vaya alguien del PRI. Esto es o bien para candidato a diputado local o bien para alcalde, porque dicen, ¿cómo van a ir ellos con candidatos y nuestra militancia no va a tener ninguna representación? Entonces no van a querer ir a votar. En eso están, en ese jaloneo están ellos. Pero yo creo que si establecen su alianza, sí van a ir fuertes. Ahora, habría que considerar otra cosa que tampoco comenté hoy en mi columna, pero que es real. Habrá que tomar en cuenta que seguramente algunos militantes, no sé si muchos o pocos, de estos tres partidos, si no salen nominados, se pueden ir con los nuevos partidos o con otros partidos. Yo creo que los partidos nuevos, los cuatro nuevos partidos, sobre todo Unidad Ciudadana que cabeza la exdiputada Cintia Lobato y Podemos, también del exdiputado Francisco Garrido, son los que más han estado trabajando y creo que se tendrían más posibilidades de que estos candidatos que no salieran nominados por el PRI, por el PAN o por el PRD, se pasaran a sus organizaciones políticas. Esto va a ser interesante, pero también fragmenta el voto. Entonces, habrá que ver qué pasa. Esto va a ser bien interesante y complicado para ver finalmente cómo queda y cómo se resuelve. Ahora que habrá que ver también las alianzas de facto que se podrían realizar, tradicionalmente armadas. Sí, dime. Sí, exactamente. Eso que dices. Mira, creo que también por el lado de Morena, pues ellos están tratando de, o van a tratar de jalar a muchos militantes de otros partidos o de que, como tú dices de facto, los nuevos partidos o algunos puedan sumarse a ellos. Desde ahora, acá en Jalapa, Unidad Ciudadana y Podemos, que creo que son los que más han trabajado, los más fuertes, ellos han dicho que no van a ir con Morena. Van a ir independientes y yo pienso que en todo caso, sobre todo Podemos, más que Unidad Ciudadana, en una de esas va a llegar a un acuerdo con esta alianza de los tres partidos, si le conviene, con tal de ganar votos, porque su problema de ellos, más que ganar la elección para diputado local o alcaldía, lo que le interesa es sumar votos para poder mantener su registro. Es interesante todo esto que se va a dar. Es inédito, nunca lo habíamos vivido. Están participando 14 partidos, no hay que olvidarlo. Morena tiene el poder. Por lo menos mi percepción acá en Jalapa, no sé allá, es que hay mucho descontento con sus gobiernos y que ya sabemos, ya no van con el PT, solamente van con el Verde, que pues maneja el hijo en Veracruz del ex gobernador Fidel Herrera. Pero es curioso que en Coatzacoalcos la candidata a diputada federal se identifica con el ex gobernador y va por la alianza tripartita. O sea, es toda una mezcolanza y será interesante ver en qué desemboca todo esto. Fíjate que ocupa un término en tu columna que a mí se me hace muy, muy, muy preciso. Dices, se han metido a construir un Frankenstein y definitivamente es un Frankenstein que están construyendo con esta alianza, un Frankenstein que puede ser muy bueno, pero es Frankenstein. Sí, finalmente, sí, es decir, yo quise utilizar esta figura que me llegan a venir, son diferentes, son como como monstruos del Frankenstein que ganaron diferentes pedazos y lo unieron y le dieron vida y no hay que olvidar que en la obra literaria el monstruo al final causa la muerte de su autor. Aquí ellos se supone que están creando este monstruo para derrotar a Morena, para sacarlo del poder, pero digo yo hoy, si no tienen cuidado, también se los puede tragar a ellos. esto que se está dando. Ahora, por experiencia, yo lo comento con todo el respeto para todos quienes nos están escuchando o nos están viendo, yo tengo muchísimos años en este medio, bueno, ya voy a cumplir en mayo próximos 51 años haciendo periodismo, sobre todo político porque he estado cerca de las esferas del poder, incluso he participado y participé en muchas administraciones estatales y por experiencia yo sé que estas uniones no son perdurables. Lo que veo aquí, a ver, cuando solo existía el PRI, o no solo existía, sino cuando él era el partido fuerte que fue más de 70 años, los PRI estaban terriblemente divididos, se dividían también, se peleaban muy fuerte, yo comento hoy que recuerdo cuando jóvenes se pelearon Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes y hasta la fecha es reconciliable y mantienen su odio, yo digo se van a llevar a la tumba este pleito, bueno, y ellos se peleaban pero cuando el PAN que entonces era casi el único partido de oposición el más fuerte representaba un peligro para ellos llegaban a un acuerdo y por el momento dejaban de pelearse, se unían, ganaban la elección y después nuevamente se volvían a pelear y yo no dudo que esto va a pasar con esta alianza si se llega a acordar, van a tratar de sacar a Morena del poder de ganar la elección y una vez que lo hayan logrado van a volver a sus diferencias y a sus pleitos, yo por lo menos por la experiencia que he tenido no dudo que esto va a pasar entonces esta creo que puede ser nada más temporal en tanto recuperan el poder y entre ellos mismos luego se entienden y negocian pero también con sus diferencias ya para despedirnos Arturo yo creo que si en esta alianza estos partidos aprovechan toda la experiencia que tienen pues también ahí podría considerarse que tienen un aliado muy eficaz que es la fíjate que la soberbia de muchos morenos un ejemplo el presidente de la Jucopo el señor de pedido Casarín pero por otro lado también la inexperiencia de las nuevas dirigencias de Morena porque le sobra ímpetu pero la verdad les faltan muchas mañas entonces esa mezcolanza podría contribuir a esta alianza esa es mi mi opinión ¿qué opinas? fíjate que es interesante yo coincido yo he manejado estas cosas lo que yo digo es que en efecto esta elección que viene en el nivel local para los candidatos a diputados locales y las alcaldías se van a enfrentar la experiencia contra el poder pues poder económico poder político pero que no tiene no tiene experiencia tiene toda la razón yo aquí me atrevería apuntar que estos de la alianza tienen muchísima experiencia tienen muchos operadores que saben hacer las cosas en correcolonia en los barrios en las ciudades que se la saben casi de todas todas mientras que del lado de Morena bueno ellos han operado también con ayuda de expedistas o de expanistas pero por lo menos yo desde acá mi perspectiva no veo a gente con mucha experiencia o con experiencia es más no veo quienes pueden ser sus candidatos ganadores yo no los veo por lo menos no sea ya en el nivel regional o local pero decimos bueno quienes son sus candidatos quienes son capaces de darle la batalla a estos que tienen todas las mañas todas las experiencias que se la saben de todas todas eso es una ellos lo único que yo apunto la fuerza real de Morena lo que tienen para defenderse con lo que se van a defender con lo que pueden ganar incluso algunas posiciones es con los programas sociales del presidente con aquí yo por eso digo que siempre que el hombre fuerte de Morena realmente no es el gobernador es el delegado federal de los programas de bienestar de los programas sociales Manuel Huerta es el que tiene un ejército como de 70 mil servidores de la nación o operadores de su delegación que despliegan los programas sociales son los que reparten los apoyos ahí es donde ellos tienen su fortaleza solamente ahí y Manuel Huerta tiene toda la experiencia porque fue dirigente estatal de Morena fue el que ganó la elección del 18 ahí es donde está la fortaleza de Morena fuera de eso en el nivel estatal con el gobierno del estado con no tienen ni siquiera dirigente estatal vamos ahí está la situación es una anarquía tremenda todos asumen que son ellos dicen deciden todos dicen no yo soy el que voy a decidir etcétera pero eso no es cierto no tienen dirigente estatal no tienen cabeza desde ahí están mal yo no veo partido yo veo una organización nada más ahí hay un punto muy importante Arturo y estarás de acuerdo si el dirigente estatal no es de la línea del gobernador prácticamente se irían en ceros sí o no claro es decir pero además están divididos también sus tribus están todos contra todos en ellos también tienen que acordar tienen que llegar a un acuerdo todavía no se ve y pues por ejemplo alguien de allá de la zona Ramírez Cepeta pues él asegura que él es el que va a llevar la batuta pero los otros dicen no cuenta y siempre nos llegan noticias de que la dirigencia nacional avala a otros o sea hay una terrible división no está definido con quién jalan ellos el gobernador trata de impulsar sobre todo pues se dice que su hermana a su media hermana como candidata por Jalapa por ejemplo pero él solo pero además tampoco se le ve a la muchacha que es una jovencita se le ve ninguna posibilidad de ganar entonces cada quien anda por su lado y va a ser un problema para ellos se están enfrentando a la experiencia de los otros y ahí está el punto Arturo pues muchísimas gracias por tus comentarios la verdad que esto se está esto se está tejiendo todavía y seguramente vamos a volver a abordarlo algo nada más con lo que quiero terminar creo que creo que al final de todos modos con esta alianza los ciudadanos ya están más preparados y están más alertas y saben a dónde tienen que ir con quién tienen que ir eso no creas me lo decían los panistas que ellos están conscientes que si el ciudadano a ver los que por ejemplo los que no están conformes con este gobierno de Morena o con los gobiernos de Morena me decían ellos mismos si un ciudadano ve que alguien de cualquier partido puede ganar y derrotar a los de Morena en una de esas se les van a sumar ellos mismos lo tienen calculado o sea esa es otra cosa el ciudadano va a jugar un papel muy importante ojalá hay muchos hay muchos agradecidos con los programas sociales pero hay muchos inconformes y eso es bueno eso es lo mejor la participación ciudadana que sea la que termine con un voto razonado lo que realmente se quiere exactamente y ya de una manera ya sin tanto idealismo porque muchas veces creamos ideales y no realidades y hay que votar por las realidades muchísimas gracias Arturo muy buenos días a todos un abrazo estamos muy pendientes gracias 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 gracias